Finalmente, es importante entender que son los puntos que queremos construir este nuevo Ecuador. Como queramos, en la prefectura de Guayas y en la capacidad de su equipo, sabiendo que tiene la capacidad y garantía no solo para el financiamiento del pago, sino para el éxito en la ejecución de estos proyectos. Desde el nuevo Ecuador queremos que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Esta garantía soberana que hoy entregamos facilita la construcción de un país más justo y quita tiempo. Por eso, estas garantías también las hemos brindado a otros gobiernos locales. A propósito, agradecemos la confianza de la CAPS que ha permitido a las provincias de Guayas y Pichincha, así como los cantores de Boyaquí y Puerto Viejo, contarnos el financiamiento para ejecutar obras. Con esperanzas de cambio, seguiremos trabajando sin descanso para lograr este gran objetivo. Muchas gracias.